hola mi gente hermosa como se le están pasando espero que estén todos muy bien les saluda como siempre su amiga lina yo les traigo la decoración de este pastel que están viendo aquí en la imagen la decoración está muy sencilla pero yo sé que a muchos de ustedes les gusta que yo les comparta también este tipo de pasteles porque muchas de ustedes también están aprendiendo entonces bueno chicas me gustaría que me acompañen a ver este vídeo comenzamos en este vídeo les voy a hablar un poquito chicos porque quiero explicarles algunas cositas del pastel y yo sé que muchos de ustedes les gusta eso bueno les platico que el pastel es de sabor de plátano el vídeo de cómo hacerlo está aquí en mi canal por supuesto les voy a dejar el link en la caja de información y de relleno como ustedes vieron puse plátano fresquecito con un poquito de chantilly y también lo humedecí con un jarabe de azúcar ya saben que es agua con azúcar y un toquecito de vainilla esto es para que su pastel quede se sienta más húmedo por eso siempre se los recomiendo que les pongan los jarabes así sus clientas siempre van a sentir el pastel húmedo y ese es el secreto les platico también que la medida de ese pastel era de un cuarto de plancha también el pastel lo estoy cubriendo con la crema de chantilly por si eres nueva en mi canal bueno te digo nuevamente que la crema de chantilly que yo utilizo se llama pasty pride lo vende la tienda smart to find yo vivo en california pero yo sé que no en todos los lugares está esa tienda así es que siempre les recomiendo que pues busquen o investiguen con las personas que hacen pasteles alrededor de ustedes en caso que eres nueva investiguen pues cuál crema usan ese tipo de cosas y pues ya ustedes se dan a la tarea de ver cuáles marcas de chantilly las venden cerca de ustedes este efecto que estoy haciendo así como de honditas como ven pues es un cepillito que tiene piquitos en los lados y nada más de subirlo y bajarlo subirlo bajarlo y queda ese efecto como de como de honditas porque el pastel pues es de spongebob spongebob perdón y quería que se vea así como que es el agua para el borde estoy utilizando la punta número 21 de ateco que es de estrella pequeñita y bueno este es un borde muy sencillito que ese fácilmente lo pueden aprender también en la parte de arriba como vieron con el mismo cepillito también le de un pasoncito para que se viera también como que son pues olas y bueno ya el papel que estoy utilizando las que me siguen siempre les he dicho pero yo sé que hay muchas personas nuevas es un papel de azúcar siempre les digo que yo no utilizo el papel de arroz me gusta más el de azúcar porque los colores salen más bonitos y también no se arruga y la hoja está más gruesa cita es un poquito más cara pero creo que vale la pena aquí le estoy poniendo un borde de chocolate el chocolate que utilizo son los candy mails también me gusta comprarlos porque ya vienen en colores y bueno es chocolate con un poquito de la crema para batir la meto al microondas por unos segundos y ya lo bato muy bien hasta que el chocolate quede así con bueno con la consistencia que ustedes lo necesiten ya encima le estoy poniendo unos rosetones en color rosita pero es la misma crema chantilly y la punta que estoy utilizando es la 1m que es de como estrellita pero grande y bueno nada más estoy tratando de cubrir las orillas de la hoja donde no donde quedó vacía y también aquí le estoy acomodando el nombre y unas palabras que la muchacha me pidió que le escribiera una vez que ya las acomodé pues ya nada más le acabo de rellenar con rosetones y ya para acabar con la decoración le hice como si fueran más o menos unas florecitas normalmente en las caricaturas de spongebob se ven como que están unas florecitas así delgaditas pero bueno no tan formadas yo sé si usted te gusta spongebob has de saber qué tipo de florecitas son esas y para estas estoy utilizando la punta número 3 que es de piquito y bueno se las estoy haciendo en diferentes colores y ahora sí mi gente bonita aquí está el pastel terminado les digo que la decoración está muy sencilla pero muchas de ustedes les gusta que suba también estas decoraciones porque les digo muchas están aprendiendo y estos vídeos les ayudan bastante por cierto que les haré otro vídeo que les voy a hablar un poquito de algo que me pasó con este pastel para que ustedes lo tomen como experiencia sale así es que bueno mi gente bonita si te gustó este vídeo sabes que me apoyas bastante con tu dedito arriba también no olvides suscribirte a mi canal y compartir mis vídeos en todas tus redes sociales así es que aquí se los dejo y nos vemos en muchos más vídeos que están por venir papay